Música Mi nombre es Emilio Héctor Rodríguez, soy el fundador y director de 7 Plus One Art Project, un proyecto donde nos reunimos artistas abstractos con el propósito de mostrar la abstracción en toda su diversidad. En esta ocasión estamos presentando el proyecto titulado Chair Visions, un proyecto donde estamos participando 14 artistas de 9 nacionalidades distintas. Los artistas cada uno enfoca la abstracción de una óptica de una dimensión totalmente diferente. Tenemos trabajos en óleo, tenemos trabajos en acrílico, tenemos trabajos en pastel, trabajos en acuarela, tenemos incluso una de las artistas que usa medios como el té y el café para manchar el papel y tenemos en esta ocasión un artista invitado que nos trae fotografías y decidimos hacerlo porque en esta exposición presentamos los trabajos en papel. También tenemos la diversidad de que en décadas, según las edades, abarcamos seis décadas, es decir, que es un acercamiento a la abstracción a partir de nuestro folclor, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y de la etapa de la historia que nos ha tocado vivir. A continuación les presentaré a cada uno de los artistas y cada uno hará una breve explicación de su trabajo. Muchas gracias. Aquí estamos frente a la obra de Ivana Blanco Gross. Ivana es una artista argentina de ascendencia holandesa. Ella, como ven, su trabajo es bien minimalista, es un trabajo que se diferencia de todas las demás obras que han podido ver. Ivana Blanco Gross, ella trabaja con Watercolor, ella radica en la ciudad de West Palm Beach y es primera vez que participa en nuestro proyecto. Mi nombre es Marushi Carmona, yo estoy detenida por el Grupo 7 Plus One desde el 2012. Mi obra es Mixed Media y es más bien lo que yo siento. Nunca sé lo que voy a pintar hasta que no encuentro un papel o algo que me haya inspirado. Es difícil para mí expresarme en palabras, por eso lo hago en pintura y en escultura. Estoy haciendo unas esculturas ahora basadas en mis pinturas para ponerlas como en tres dimensión, las cuales estoy teniendo, vaya, me pongo muy contenta cuando estoy haciéndolas. Gracias, estoy muy agradecida por Emilio por ser parte de este grupo porque así podemos enseñar lo que hacemos y que es muy importante tener el público que nos conozca. Gracias. Soy Viviana Cervantes, nací en Colombia pero llevo 20 años viviendo en Estados Unidos, así que también me siento americana. Mi arte es principalmente abstracto, especialmente el que traigo en esta muestra. Me identifico mucho con el arte abstracto porque el arte abstracto me libera, me hace ir a otra dimensión, fuera de lo físico y de las reglas y de los prerequisitos y de todas esas cosas que la vida nos pone diariamente. Así que para mí el arte abstracto es el camino hacia la libertad y hacia la liberación. Mi nombre es Margarita Correa Ochoa, soy artista plástica, soy colombiana y estoy en Miami desde el año 1978. Pertenezco al grupo de 7 Plus One desde el 2013, que tuve la oportunidad de unirme al grupo en mi regreso de Argentina, en donde viví tres años. Y en Argentina precisamente fue donde yo tuve el cambio de mi arte abstracto. Yo tengo un problema en el ojo izquierdo y para mí fue como un descubrimiento el arte abstracto porque me dio la oportunidad de hacer algo que no es demasiado detallado y no tengo problema en pintar. Mi arte es orgánico, aunque los colores míos no son necesariamente orgánicos. Ahora estamos frente a la obra del señor Juan Cuyutupa. Juan es un amigo artista que vive en la ciudad de Lima, peruano, que nos trae una obra muy dinámica. Como ven, es una obra de unos colores explosivos. Él utiliza la técnica mixta y es la primera vez que participa con nosotros, pero esperamos que sea parte del proyecto en un futuro. Mi nombre es Carlos Echenique. Yo soy artista invitado al grupo 7 Plus One Art Project. Mis obras son fotografías digitales que representan el arte abstracto con el realismo de la fotografía. Yo soy nacido aquí en los Estados Unidos, de descendencia cubana, y he estado con el proyecto como fotógrafo, documentando sus obras por todos los años. Y este año me invitaron como artista. Estoy muy orgulloso de estar aquí y me encanta todo el arte. Mi nombre es Pedro Hernández, yo nací en Cuba, y estoy residente de Miami desde el 69. Soy escultor y formo parte del grupo de proyectos de 7 Plus One de 2012. Desde entonces, soy el alumno del proyecto, porque soy el escultor. Aparte de eso, mi función ha sido de explorador. O sea, la mayoría de las exhibiciones las he montado yo. Y estoy muy satisfecho con el proyecto y tenemos muchas ideas para el futuro. Mi arte es abstracto, no es abstracto puro, es un abstracto que me impide mucho en art, se llama art. Entonces, es un arte biomórfico. Eso quiere decir que recuerda formas orgánicas, aunque no lo son. Y tiene, está lleno de mucha armonía y de sensualidad. Ahora les presento la obra de Álvaro Peña. Álvaro Peña es un artista español, radicado en la ciudad de Murcia, escritor también. Es primera vez que participa con nosotros y nos presenta este trabajo bien interesante que tenemos aquí en frente de ustedes. Aquí les presento mi obra. Mi obra es una serie de tres, titulada Poisoned by Blue, envenenado por el azul. Como muchos de ustedes saben, mi trabajo se caracteriza por ser una obra monocromática, en su mayoría. Esta serie de tres, he utilizado el acrílico combinado con el creyón para perfilar algunos perfiles. Y como saben, tengo otra serie de obras y series en tonos rojos, en tonos verdes, en tonos amarillos, que hacen la obra vivir un color en todas sus tonalidades. Este trabajo ha sido realizado en papel y ha sido hecho expresamente para esta exhibición. Mi nombre es Pedro Hernández, yo soy el escultor del grupo de Semplos Guano. Estoy presentando a Patricia, porque Patricia no está aquí, está en North Carolina en este momento. Ella es una pintora norteamericana. En realidad nació en Canadá, pero vino muy chiquita para estar en mi vida. Ella es, ella ha trabajado muchos años en pastel y tiene títulos muy importantes. Ella es fabulosa, sabe manejar el pastel como un árbol de Estobas anteriormente. Aquí les presento la obra de Pilar Estobas. Pilar no se encuentra presente, ella vive en Santiago de Chile, ella es profesora de arte. Es primera vez que participa con nosotros. Como cuando les mencioné, que éramos distintas décadas, ella es la más joven de las artistas participando, que está en los 30, creo que tiene 38, 39 años. Y ella usa una técnica muy curiosa, porque ella usa té, café, para manchar el papel a modo de pigmento. Mi nombre es Marilyn Valiente, soy uno de los artistas y viven aquí con el grupo 7 Plus One, es la primera vez que estoy con ella. Yo casi siempre pinto en acuarela, pero últimamente he estado más abstracta en mis obras con acrílicos. Yo trato de captar lo que estoy sintiendo en ese momento. Como ven, mis obras son más bien de color, línea y la atención personal de lo que estoy sintiendo en el momento. Estas obras representan a diferentes días, diferentes emociones, a diferentes sentimientos que estoy pasando por el momento. Mi otro trabajo es de psicóloga, y creo que esta es mi terapia, esta es mi manera de expresar las emociones, las frustraciones, las situaciones que estoy pasando. Gracias. Yo provengo de Tenerife, de las Islas Canarias, estudié allá, trabajé en Venezuela, en el Museo de Arte Contemporáneo, mucho tiempo. Estoy ahora metida en la extracción, en la figuración. Me encanta empezar con el color al azar. Sobre esas manchas, seguir trabajando, una mancha de color te pide otra mancha de color. Es como un juego, y al final lo que me interesa es lo que la gente es capaz de ver en esas manchas. Tratar de llegar a las sugerencias que cada persona tiene. Y a veces ves cosas, cuando tú terminas el trabajo, cosas que tú no habías visto, el espectador te las plantea. Hola, mi nombre es Mayab. Soy nacida en Panamá de padres chinos. Y esta dicotomía, esta dicotomía en mi herencia se manifiesta en todo mi trabajo. Quiere decir la delicadeza milenaria de la espátula y de la brocha, la delicadeza en los detalles, con los colores, con la comida, con la música de Panamá. Llevo en este país más de 32 años y he podido aprender mucho de las costumbres americanas y de lo que me interesa ahora mismo es la preservación de nuestro medio ambiente. Y todo mi trabajo, incluyendo el inicial que empecé a pintar con brochas, las flores, después estuve haciendo con la espátula mucho paisajismo del sur de la florida, pero todo enfocado a llamar la atención a los problemas del medio ambiente. Y toda mi obra abstracta es basada en esto. Llevo con 7 Plus One, el grupo de artistas abstractos, llevo un año. Bueno, este es mi segundo show con el grupo. Estoy muy orgullosa de participar con todos los demás artistas. Y bueno, bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos por estar aquí en una tarde de un tiempo tan clemente. Se les agradece mucho. Para los que no me conocen, mi nombre es Emilio Héctor Rodríguez, yo soy el fundador y director del proyecto 7 Plus One, que como saben, tomó su nombre, de que en un momento éramos 7 pintores y un escultor, que es Pedro Hernández, mi mano derecha, el curador del proyecto. Y ya el número de 7 Plus One se nos fue de la mano y ahora estamos siendo 14. No, 13 Plus One seremos ahora, porque tenemos 13 pintores. Bueno, 12 Plus One Plus One, porque tenemos 12 pintores, un escultor y un fotógrafo. El fotógrafo es el artista invitado, Carlos Echenique, que como está, Carlos ha sido el fotógrafo del proyecto por varios años. Y en esta ocasión, como estamos trayendo una exhibición sobre el medio de papel, pues nada mejor que traer a Carlos con su foto sobre el papel. Entonces, en esta ocasión, este es el proyecto más ambicioso que hemos presentado. Somos 14 artistas de 9 países diferentes. En cuanto a edades, cubrimos 6 décadas. Tenemos de los 30 hasta los 80.com, que no voy a decir quién es. Entonces, voy a tener el gusto de presentarles a Dayaliz González. Dayaliz González es historiadora de arte, graduada de la Universidad de La Habana. Muy conocedora del arte en general. Y la verdad que nos sentimos todos los artistas muy confiados en depositar esta conferencia en sus manos. Porque estamos seguros que va a ser del interés de todos. Y que nos va a dejar a todos muy satisfechos. Entonces, no dilato más la presentación con ustedes, Dayaliz González. Bueno, gracias a todos por estar acá esta tarde acompañándonos. Gracias a Emilio y a todos los artistas del proyecto por darnos la posibilidad de invitarnos. Y, bueno, nada, la presentación que vamos a hacer hoy tiene que ver con la abstracción en general. Para, era mi manera, yo le comentaba a Emilio antes, mi manera de aportar, digamos, elementos que posibiliten a los acá presentes. Y, bueno, también a otros que interactúen con la muestra, elementos que permitan visualizar las obras, la abstracción en general y este proyecto desde horizontes un tanto más amplios. Y, bueno, por eso vamos a ver que es una especie de recorrido por la historia de la abstracción, de la abstracción en general y, sobre todo, de la abstracción latinoamericana. Así que, por ahí va a estar el hilo de la presentación. De todos los conceptos de abstracción, el hilo siempre es fiel a los preceptos filosóficos, el concepto aristotélico. Aristóteles considera que toda idea universal se fundamenta en datos empíricos. Así, la idea o concepto de mesa, por ejemplo, procede del proceso de comparación de diversos objetos muebles que comparten entre sí unas características semejantes que podemos abstraer, quedarnos con lo que tienen en común del latín, abstraere, alejar, sustraer, separar. Es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto y pensar qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. Siendo así, podemos decir que Aristóteles introdujo el término aphaeris, que se tradujo al latín como abstracto, en contra o en contraposición de las ideas de Platón que creía en una intuición directa de las esencias o ideas. Siendo así, entonces, aquello que hace que una mesa sea una mesa, no es que sea cuadrada, redonda, rectangular, de madera, de mármol, verde, amarillo, roja, sino que abstraemos de estos objetos su color, su forma, el material del cual están hechas, y nos quedamos con la idea o el concepto de mesa. Dicho concepto, pues, procede del proceso mental de abstracción. Estas serían, digamos, las ideas generales en términos filosóficos de lo que se considera abstracción. Vamos, entonces, a el mundo del arte. La filosofía moderna, a su vez, trajo de vuelta al siglo pasado una de las ideas más discutidas por la metafísica, la permanencia del concepto sobre el objeto en sí. Humberto Eco, en su novela El nombre de la rosa, concluía, de la rosa solo queda el nombre desnudo, o, aunque persiste el nombre de la rosa primigenia, solo el nombre desnudo tenemos. En este sentido, podríamos, entonces, entender el arte, la historia del arte en su totalidad, como el resultado de procesos de pensamiento abstracto, si partimos de la primicia que el arte es, esencialmente, una interpretación de la realidad circundante, una traducción al lenguaje subjetivo del arte de la realidad objetiva, una reconversión simbólica del cosmos en tanto proceso de conceptualización del universo. Intrínseca al ser humano, en términos aristotélicos, un proceso de pensamiento abstracto. Pero, la historiografía del arte se ha centrado en identificar lo abstracto en contraposición a lo figurativo, lo que significa clasificar como arte abstracto aquellos lenguajes más alejados de la representación mimética de la naturaleza, y más cercanos a la simplificación de formas, colores, movimientos, armonías, contrastes, sonidos, sabores y emociones, elementos abstractos que, no obstante, provienen también de la experiencia humana y la realidad. De manera que, visto así, la historia del arte identifica como un primer momento de arte abstracto aquel cuando las comunidades primitivas del paleolítico superior han llegado a un desarrollo evolutivo que les permite entender y representar a través del símbolo la realidad del universo. A partir de entonces, un simple círculo puede significar macroconceptos como sol, universo, maternidad, fertilidad, divinidad, y tantos otros, dependiendo de la cultura, la sociedad y el contexto histórico. El arte rupestre simbólico y los primeros lenguajes escritos abrieron el camino al pensamiento abstracto y su evolución en el terreno artístico. Los diferentes momentos de la historia del arte universal están conformados sobre la base del pensamiento simbólico de cada uno de los periodos. Bueno, solo para ilustrar una pictografía de arte rupestre del periodo prehistórico. Habrá, no obstante, que esperar hasta el siglo XX para que los lenguajes de las vanguardias artísticas occidentales se reencuentren con los lenguajes de la abstracción simbólica y el minimalismo de las formas remanente en las culturas africanas y del medio y lejano oriente. Como consecuencia de la renovación filosófica derivada, entre otros factores, también de los procesos de intercambio de información cultural y el desarrollo tecnológico ya en plena sociedad capitalista y su consecuencia de experimentación estética, con el antecedente del surgimiento de la fotografía y el impresionismo en tanto una manera diferente de ver la luz y de plasmar las formas y los colores, del desarrollo del psicoanálisis como ciencia que profundiza en el conocimiento del comportamiento y las emociones humanas, y de la crisis social y existencial de la Europa de las poquerras, la abstracción pura, por decir de alguna manera, surge como discurso creativo y se delinea en otra expresión del dibujo y la pintura, con extensión a la escultura, el diseño y la arquitectura, la fotografía y el grabado y sus referentes en la literatura, la música y la danza contemporánea y las artes en general como contrapartes del arte figurativo. Este es, digamos, bueno, Basile Tandinsky, que muchos consideran el padre de la abstracción moderna, Pierre Mondrian, otro de los grandes íconos de la abstracción, de inicio del siglo XX. Hasta hoy el arte abstracto y el arte figurativo más que opuesto son instrumentos de análisis que se complementan y sirven de vehículo de comprensión y expresión de la experiencia vivencial en adecuación al contexto y a la intención artística, al menos desde mi punto de vista. ¿Qué sucede entonces en América Latina, digamos, si seguimos este camino, este recorrido por la abstracción? En América Latina la abstracción contemporánea tiene sus antecedentes lógicamente en la experimentación de las llamadas vanguardias artísticas latinoamericanas del siglo XX a través de la obra de sus principales exponentes en cada uno de los países como resultado del contacto directo con los artistas de los movimientos del arte europeo de la primera mitad del siglo XX y posteriormente de Estados Unidos y la reinterpretación entonces de la abstracción como lenguaje en los contextos locales. Una vez aquí, se hibridaron componentes culturales y estéticos regionales y se posicionaron conceptos a tono con factores históricos, sociales y políticos derivados de las realidades particulares de América Latina y con el tiempo también se legitimó un gusto y consumo de la abstracción avalado por un mercado que lo asimiló y legitimó como discurso representacional de la belleza moderna. Aunque el abstraccionismo ya fuera un movimiento de vanguardia ampliamente explorado en Europa desde las décadas de los años 20 y 30, su impacto en la producción artística de Centro y Sur América, solo se sintió años más tarde, alcanzando su cumbre entre las décadas del 40 y 70. Despertando el interés de algunos de los principales artistas latinoamericanos, la producción abstracta en países por ejemplo como Brasil y Venezuela significó una ruptura con el antiguo arte figurativo que dominaba la producción artística en estos países, instaurando el inicio de nuevas formas de expresión, nuevos límites para la relación espectador y obra, transformándose en punto de partida de la era postmoderna y del arte conceptual, digamos también, en el arte latinoamericano. Una obra de Alfredo Volpi, uno de los íconos del arte abstracto brasilero. Carlos Cruz Díez, quizás el más conocido, el más internacional de los artistas abstractos venezolanos. Luis Martínez Pedro, uno de los representantes también del llamado Grupo Los Sonses en Cuba y representante del arte abstracto cubano en general de quien recientemente se acaba de inaugurar una exposición retrospectiva en La Habana, o sea, como nunca antes había hecho un dato interesante. Así, influenciados por precursores europeos del abstraccionismo, entre ellos diversos artistas integrantes de la Escuela de la Bauhaus como Kazimir Malevich, Pierre Mondrian y Theo Vandesburg, surgía un grupo expresivo de artistas que pasaba a seguir rigurosamente los preceptos del movimiento. El abstraccionismo era lo contrapuesto a la figuración y la producción de imágenes pertenecientes a la realidad y a la condición humana, una formalización del arte como técnica exacta y matemática compuesta por una estética puramente plástica basada en la exploración de planos y colores que establecía una experiencia más directa con el espectador. Características estas que dan inicio a la producción abstracta en Latinoamérica a través de los movimientos concretos y neoconcretos en Brasil y del cinético en Venezuela y movimientos, grupos y exponentes en otros países de la región como Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y México en menor medida. Llegamos entonces a este proyecto Chared Vision by 7 Plus One Art Project que trae a la escena de Miami una reflexión multicultural en torno a las diferentes maneras de reinterpretar el lenguaje abstracto en la experiencia de artistas contemporáneos de origen latinoamericano, la mayoría de ellos radicados en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, con toda la carga estética y conceptual que esto conlleva. En el contexto del sur de la Florida y específicamente de Miami, me gustaría resaltar varios factores para leer esta muestra de arte abstracto contemporáneo. La extracción es un lenguaje que generalmente evoca la belleza y seduce al espectador, remite al placer estético y al reposo retiniano, inclusive en medio de las estresantes dinámicas de la vida contemporánea, al confort del reposo y a la ilusión de calma versus ansiedad. Pero para América Latina la extracción ha sido y es también lenguaje de resistencia cultural, social y política, postura conceptual además de formal, disidencia intelectual. Y esto es un poco una tesis que quiero introducir y bueno, traer a debate a ustedes después, por supuesto. El arte abstracto ha sido camuflaje para decir ahí donde el lenguaje figurativo era acallado o resemantizado por políticas culturales específicas. Existe una conexión directa entre el desarrollo del lenguaje de la extracción en América Latina y los contextos de desarrollo económico e infraestructura urbana en un periodo de profundos cambios en la organización social de la región, decreciente urbanización e industrialización y el inicio de la producción en masa, fenómeno de progreso urbano que desde el punto de vista político estuvo marcado por la represión de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX en plena Guerra Fría, y en el caso, por ejemplo, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros, como resultado de la persecución de artistas intelectuales vinculados a expresiones y movimientos artísticos de carácter social o cuya obra abordaba temáticas críticas desde el punto de vista político. En el caso específico de Cuba, en contraposición a la política cultural impuesta por el gobierno de Fidel Castro, de obligada referencia a las temáticas sociales y a la estética del realismo socialista soviético, especialmente durante las décadas del 60 y el 70. De manera que por exceso o por defecto, la abstracción en América Latina se fue delineando como un lenguaje de resistencia oficial o paralelo a los discursos artísticos oficiales del momento y se constituye en plataforma hidroestética que identifica un periodo histórico determinante en la región. Por otra parte, Estados Unidos y especialmente el sur de la Florida absorben de manera natural estas propuestas abstractas que emanan de esos procesos, influidos por razones estéticas, políticas y también de mercado. Miami, una ciudad híbrida diseñada para el ocio en armonía con sus bellezas naturales, construida prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente por emigrantes de origen cubano, era el mejor de los laboratorios para legitimar un arte que por una parte remite a la belleza de las formas y por otra, en apariencias, sublima los conflictos sociales y identitarios y se posesiona como un lenguaje universal y cosmopolito. Hoy, cuando vemos las obras expuestas en Sharp Vision by Seven Plus One Art Project, no podemos obviar todo este largo camino recorrido y no podemos obviar la confluencia generacional y multicultural en este proyecto. No podemos obviar la presencia del simbolismo pictórico y la referencia de Iván Miró, por ejemplo, en las obras de Álvaro Peño, España, la remisión a la memoria histórica y la identidad fragmentada, construida de capas de pasado en los collages de Viviana Cervantes, Colombia, el estudio de las formas puras en los ensayos fotográficos de Carlos Echenique, USA, de Estados Unidos, la armonía de líneas y planos, transparencias, luces y matices de color en los trabajos de Carmen Verdura, España, la experimentación con el color y la relación arte-ciencia a través de la plasticidad de las formas y la pintura de Emilio Héctor Rodríguez, Cuba, el espíritu del minimalismo conceptual en las acuarelas de Ivana Blanco Gross, Argentina, la emotividad comunicacional y la extracción de raíz expresionista a la que nos remite Juan Cuyutupa, Perú, la interpretación de movimiento, naturaleza y sentimientos en la paleta de colores puros y texturas de My Jack, Panamá, la fuerza expresiva del grafitis y el backpainting en los drifting de los acrílicos de Margarita Correa Ochoa, Colombia, la más absoluta belleza de las formas plásticas contenidas en las acuarelas luminosas de Marilín Valiente, Cuba, la permanente búsqueda de las verdades universales en el mundo interior de Marucci Carmona, Cuba, la perfección y la belleza de la naturaleza resumido en los paisajes abstractos al pastel de Pat Ross Marx, Canadá, la magia de esculpir en piedra o en madera o de ensamblar en fragmentos de papel recortado la belleza del mundo con la maestría de Pedro Hernández, Cuba, la capacidad de síntesis y resumen visual en la poética abstracta de las más jóvenes generaciones a través de las obras de María del Pilar Estoguas, Chile. Bueno, acá están las obras acompañándonos, pero no obstante yo quise también ir pasándoles en el live las obras de los artistas que conforman la muestra, Álvaro Peña, Viviana Cervantes, Carlos Echenique, Carmen Verdura, Emilio Héctor Rodríguez, Ivana Blanco Brós, Juan Cuyutupa, Mayab, Margarita Correa Ochoa, Marilín Valiente, Maruishita Armona, Maruishita Armona, Patros Mars, Pedro Hernández, y María del Pilar. Por último, solo añadir que adentrarse en el camino de la abstracción es siempre una experiencia de crecimiento personal que nos obliga a pensar el mundo en términos de concepto. El arte más o menos figurativo es siempre un ejercicio de abstracción. Bueno, nada, acá les dejo las preguntas, el debate, y a disfrutar, por supuesto, de las obras que nos acompañan esta tarde. No sé, Emilio, si quieren preguntar algo, si quieren... comentar o comentar alguna opinión de las obras que han visto, en fin. las personas que tengan el periódico está en la primera plana, en colores, el grupo, la foto, ¿ya lo explicó? Sí. Hasta mañana. Sí. Dianis. En muchas de mis presentaciones, gente que sabe que no son duchas en el lenguaje del arte, siempre me dicen, ¿pero qué? Hola, mi nombre es Maya, soy una de las artistas acá. Quería compartir eso porque tal vez no todos los que estamos aquí somos artistas o duchos en el arte, y en muchas de mis presentaciones me llegan gente y me preguntan, ¿pero tú cómo pintas eso? ¿de dónde sacas tus ideas? Eso tú lo haces sin ninguna base, tú te pones a pensar. Entonces, me toca explicarle que generalmente la abstracción viene generada de esto y esto y esto, y tal vez tú puedes explicar, agrupar ciertos temas por donde todos nos hemos inspirado. Ok, sí. Bueno, yo creo que un poco si trato de entender lo que comentaba May, y era, yo le comentaba a Emilio en principio, mi idea con esta conferencia, quizás no para los artistas o los especialistas, sino para un público en general que, como usted bien dice, muchas veces se para frente a una obra artística, pero sobre todo frente a una obra abstracta, y se pregunta, bueno, ¿pero esto lo puede hacer mi niño o lo puedo hacer yo? O sea, ese es, digamos, el comentario más trivial que podemos escuchar. O sea, nos pasa a todos, digamos, y muchas veces nos toca explicar y un tanto concientizar a esas personas de esto que yo he intentado resumir, precisamente para después poder debatirlo, de cómo la abstracción es un proceso, primero un proceso mental que atañe, digamos, a todo el arte, no solo a lo que consideramos arte abstracto, también a lo que consideramos arte figurativo, que en definitiva no es más que un proceso de abstracción mental que el artista o la persona en general hace, para, a través de lo que él considera sus propios elementos simbólicos, poder llevar entonces a la obra artística. O sea, esto, como vemos, es un proceso que no surgió ni siquiera en el siglo XX, como muchas veces las personas a veces suelen decir, no, la abstracción, pues, Kandinsky, Malevich, los rusos, el siglo XX, no sé, o sea, un poco por ahí. No, vemos que si analizamos toda la historia del arte, en mayor o menor medida, siempre ha estado presente la abstracción. Yo, por ejemplo, cuando escribía para acá la conferencia pensaba, y buscaba, ¿no?, información, los fondos de la escuela renacentista, de los pintores renacentistas, muchas veces vemos, y es precisamente una de las diferencias con las escuelas anteriores, cómo los fondos van perdiendo los detalles, es decir, la naturaleza que anteriormente a lo mejor estaba plasmada al detalle, que se puede ver en una ventana de un maestro renacentista, de pronto se va convirtiendo casi en una mancha. O sea, no en su totalidad, pero hay una primera alusión ahí a lo que después harán o retomarán los impresionistas y los co-impresionistas, es decir, que el proceso de abstracción ha sido paulatino a lo largo de la historia del arte, no es un proceso, sino es un proceso que comienza en la prehistoria y que transcurre, digamos, de manera paralela, o a veces, digamos, la manera de representar ha ido más hacia la figuración y otra más hacia la abstracción, pero siempre están latentes elementos abstractos porque el arte, por eso lo decía al final, es siempre un proceso de abstracción, por eso el arte es subjetivo, por eso el arte no es ciencia y es arte. Es decir, ¿qué sucede cuando las personas ven las obras y les comentan esto? Es decir, muchas veces, como no conocen que la obra de arte abstracto se conforma sobre lo que se llaman elementos de abstracción, que serían las formas, las líneas, los colores, las texturas, la armonía, todos estos, digamos, elementos con los que se compone una obra de arte en general, pero que en el caso de la obra abstracta son los recursos, digamos, más fuertes con los que más trabaja el artista. O sea, como las personas desconocedoras no saben, obviamente, cómo se utilizan, qué significan, qué representan, no saben conscientemente, pues, por eso tienen este tipo de reacciones, y digo conscientemente, porque realmente toda persona que se pare frente a una obra de arte va a sentir emociones, pero quizás no sabe cómo interpretar o cómo explicar esas emociones que siente porque no tiene los elementos para hacerlo. Pero no es coincidente que, digamos, una persona se pare frente a una obra de arte que quizás el artista quiso transmitir, digamos, sufrimiento, dolor, tristeza, y que las personas, incluso los más desconocedores, pues de pronto digan, ay, pero esta obra no me gusta porque me da tristeza, o sea, y a lo mejor no sabe cuáles son los elementos compositivos que el artista usó, ni los referentes, ni la historia de la obra en sí, pero esa emoción sí le va a comunicar, y por eso muchos teóricos contemporáneos dicen que el arte nunca va a desaparecer, a pesar de que toda la tecnología contemporánea y demás, porque mientras el hombre tenga algo que explicar de manera emocional, pues el arte va a ser el vehículo, no existe hasta hoy otra forma de hacerlo, entonces yo creo que por ahí sería un poco la explicación, no sé. Gracias. No sé, alguien más si quiere. Sí. Sí. ¿Quieres? Dijiste algo muy interesante. Paso ahí para que se sienta. Permiso. Gracias. En la presentación ella comentó que artistas cubanos en una época determinada comenzaron a hacer arte abstracto porque había una tendencia de pedirle a los artistas que usaran la escuela soviética, que glorificaran lo que estaba sucediendo en el país, y la abstracción los hizo sentirse libres de expresar lo que realmente querían decir. Mi pregunta es para los otros artistas de aquí que no están en esa situación. Si se sienten más libres haciendo abstracción, expresándose a partir de la abstracción, todo lo que sale del subconsciente, y la pregunta es específicamente para Marilín Valiente, que es psicóloga, si ella se siente más libre si todo lo que ella expresa es de su subconsciente. Hay una película de Gloria Pires que representa a una psiquiatra brasilera, Nice de Silveira, que escogió un grupo de esquizofrénicos y los enseñó a pintar. Y hay un museo del inconsciente en Río de Janeiro. Y eso es real. Y los artistas son geniales. Son como Van Gogh, tan geniales como Van Gogh. La pregunta es, los que viven aquí, ¿qué los hizo llegar a la abstracción? Y si se sienten muy libres cuando están haciendo eso. Gracias. Creo que la pregunta es para ustedes, solo le alcanzo el micrófono. Es para Marilín. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, porque yo antes pintaba acuarelas más realistas. Y veía que tenía ciertos límites a expresar lo que sentía subconsciente. No está puesto, ¿verdad? Ah, creo que sí, quizás está poniendo. La acuarela que yo pintaba con mucho tiempo tenía bastantes límites a expresarme más libremente. Porque yo creo que la acuarela tiene que pensar tanto, planear tanto, antes de poner una gotica de agua o color, que era más un proceso mental, no tanto subconsciente. Y eso fue lo que me hizo ir más a lo que es abstracto. Porque quería tener esa libertad de expresar lo que yo sentía subconsciente, sin estar analizando mucho. Uno sabe, soy psicóloga y trabajo en eso. Yo siempre digo que esto es mi terapia, y la quería como terapia, por poderme expresar más libremente lo que está pasando subconsciente. Y que tú lo interpretes como tú quieras también. Trato de comprar símbolos algunas veces, pero no que sea tan obvio el símbolo, pero que tú lo interpretes como tú creas mejor. Yo quisiera añadir algo también. También es libre porque hay muchas veces limitaciones físicas. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo una enfermedad en el ojo izquierdo. Y para mí el arte abstracto es una liberación en el sentido que puedo hacer mi arte sin limitarme a los detalles. Y eso también. Entonces, es otra manera de liberarlo. Muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, mi statement en mi obra es que el arte abstracto es el... Gracias al arte, tú expresas... Es una expresión del alma. Y al ser una expresión del alma, es el camino hacia la libertad. Eso estuvo bonito. Siempre he pensado así. Y no me gusta... No es que no me guste de pronto, pero vivimos en un mundo donde hay normas para todo. ¿No? Entonces, yo digo que el arte es el único medio en el que no hay norma. Haz lo que se te dé la gana y sé feliz. No hay barrera. Entonces, el arte figurativo, sobre todo el arte académico, te pone la norma. Ah, ese no es el punto de fuga. Esos son los colores. El primario tiene que ir con su complementario. No hay una composición. Entonces, eso lo traes en ti. Esa composición y eso. Simplemente uno es libre en el momento de crear. Tiene los elementos y crea. Y me encanta la genialidad. A mí alguien me decía, eso no es arte. Eso es un momento de genialidad. O sea, arte es el que tú has trabajado. ¿Y por qué restarle a esa genialidad o a ese momento de inspiración si las cosas más maravillosas surgen en instantes? Y que si te dicen, ah, pero eso lo hace un niño. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla ser niño! ¿Y por qué no? ¡Qué tristeza que dejamos de ser niños! ¡Qué tristeza que no nos permitimos hacer lo que nos gusta, lo que amamos! Entonces, totalmente de acuerdo. Y pienso que esa es la magia, el abstraccionismo, la libertad. Gracias. Gracias. Yo quisiera comentar también sobre este tema tan importante porque casualmente traer al riso este tipo de discusiones es el propósito de la exhibición. Es decir, en la exhibición estamos viendo atracción donde convergen una serie de avenidas que son cultura, folclore, endosincrasia, formación académica, edades, formación académica porque la mayoría de los presentes artistas son graduados de arte. Pero tenemos un médico, tenemos una psicóloga, tenemos Viviana que es periodista. Hemos tenido en otras ocasiones un arquitecto. Tenemos a Carlos Echenique que es cibernético. Yo me formé también en el campo de la matemática y la cibernética. Y para mí, lo que me lleva a la abstracción es precisamente el descubrir hasta dónde puede llevar el pensamiento humano cuando se estudia la matemática superior. Pero volviendo al tema de la pintura académica, yo he hecho figurativo como todos los que estamos aquí presentes. Y una vez me preguntaron cuál era mi relación con la obra abstracta. Y lo que se me ocurrió responder fue lo siguiente. Cuando hago una obra configurativa, por ejemplo, un paisaje, un retrato que he hecho tanto, al cabo de los años yo veo la obra y me siento que yo soy el padre. Es decir, yo engendré esa obra, la creé como yo lo quise ayer. Pero sin embargo, con la abstracción no. Con la abstracción yo no tengo una relación de padre ahí. Tengo una relación de pareja, la obra. Porque la obra, mientras la hice, me subidió. Y cuando la terminó, cuando la terminé, me siguió subidiendo. Y a veces la busco. A veces estoy en la casa y tengo una obra. Se fue. Y cada vez una pieza. Se fue. Y la voy a ver. Emilio, se fue. Dale un golpecito. ¿Aló? Lo pararon. Se fue por los caminos de la abstracción. Atracción. Perdón. Ah, corazón. Y entonces voy a ver la obra, encontrarme con ella al cabo del tiempo. Ah, ya tiene. Y esa obra me dice algo nuevo. Entonces, por eso digo que es una relación de pareja. Porque es lo que tengo yo con la obra atrás. Quiero que no... Muchas gracias, Emilio. Y hablando de atracción, no hay mejor oro para un café. Sí, para mí es liberación por todas partes. Muchas gracias. La verdad que yo, como la mayoría de todos ustedes, o todos ustedes, hemos disfrutado muchísimo de esta presentación. Y al oír las preguntas y las disertaciones, ¿verdad? Las preguntas, ¿no se oye? No. A ver, a ver. Bueno, no la voy a dotar. Y al oír todas estas opiniones y disertaciones sobre lo que es el arte abstracto, me viene a la mente una de las cosas más bellas que yo he oído en lo que es la definición de arte. Y fue escrita o definida o dejada para la historia por León Tolstoy, el gran autor ruso. Y él dice que cuando un artista tiene una experiencia, él rebusca en su interior cómo plasmar esa experiencia, ya sea en el arte plástico, en la música. Y que si él logra que el espectador sienta lo que él sintió cuando la hizo, entonces triunfó en su propósito de dejar plasmado ese sentimiento. Es decir, que específicamente el arte visual, como la música y la estructura, pero hoy estamos presentando este arte visual, es un sentimiento. Es esa impresión que me da alegría o que me da tristeza, como tú dijiste. O sea, que yo creo que más que tratar de explicarla, el arte abstracto es un sentimiento y hay que sentirlo. Bueno, volviendo a la pregunta de Yulis, yo como fotógrafo, el arte mío normalmente es una cosa de realismo, es mucho detalle. Es mucho detalle. Es de capturar imágenes de la realidad. Cuando me invitaron al grupo, yo estuve pensando qué manera yo puedo usar el arte mío para poder crear algo abstracto de una meta que es del detalle, de la realidad. Y yo estuve pensando eso por un rato y entonces cocine algo ahí que me dice que a la gente le gusta. Pero, y como tú dijiste, que es un estudio de la pura forma. Y eso fue lo que a mí me interesó por hacer esto. Porque los que habitualmente han participado en nuestras exhibiciones, pues están más acostumbrados a lidiar con los artistas, pintores, con pedro de pintores. Pero Carlos E. S. E. S. E. S. Y el hecho de que lo invitáramos, Carlos E. S. E. S. E. S. E. S. está considerado un fotógrafo de un nivel profesional tan alto, que hay compañía fabricante de cámaras que le dan equipos a él a probar antes de lanzarlo al mercado, para que él corriga y dé comentarios sobre él. No, que nos decía el arte abstracto, que usted lo ve de una manera, o al menos en su tesis lo plantea, como también una forma de camuflaje, tal vez. Entonces, me gustaría que lo salviara. Sí, sobre todo en América Latina, cuando estudiamos los momentos más importantes del arte abstracto, vemos que hay una coincidencia con lo que yo comentaba acá en la conferencia, es decir, por exceso o por defecto, es decir, hay una relación directa en cómo los procesos de abstracción, los grupos de artistas abstractos se desarrollan a partir de los países donde, por ejemplo, hubo fuertes dictaduras, como por ejemplo en Brasil, en Argentina, bueno, todos sabemos, yo lo mencionaba acá, el tratamiento de los temas sociales, digamos, empezó a ver como una manera de agredir a estas dictaduras en el poder, y entonces los artistas, cuando uno estuviera por separado, la obra de muchos de los artistas, pero de manera general, los movimientos, se da cuenta que muchos artistas figurativos comienzan a transitar hacia caminos más vinculados a la extracción, por propia experimentación, pero condicionados muchas veces, aunque, por supuesto, en la época no se manifestara, porque les podía costar incluso la vida a muchos de ellos, condicionados por el contexto, por el contexto político, y así vemos la obra de muchos artistas, es decir, por la censura directa que significaba en el caso de estas dictaduras de América Latina, el tratamiento de temáticas sociales, de temáticas que hasta el momento habían sido, digamos, lo que más representaba el arte latinoamericano, pero también, porque, por ejemplo, en países como Venezuela, y Brasil sobre todo, el hecho del desarrollo urbanístico, de la modernización que conllevó estos periodos y estos gobiernos, pues hacía que se buscara como una nueva identidad que rompiera con esta identidad nacionalista que hasta los años 30, 40, 50, constituyó el núcleo, digamos, de las vanguardias latinoamericanas, del arte moderno latinoamericano, y entonces comienzan estas manifestaciones de lo que es el arte óptico, cinético, geométrico, en Venezuela, Brasil, después en Argentina. Yo mencionaba, por ejemplo, el caso de México, y uno se pregunta, ¿por qué no hubo un movimiento abstracto en México? ¿Por qué no hubo un movimiento abstracto en México en esta etapa? O sea, que podamos comparar, digamos, con la magnitud que sí hubo en Brasil o en Venezuela, y en el caso de México sucedió lo contrario, es decir, la herencia del nacionalismo de la Revolución Mexicana, de alguna manera impuso, entonces, la estética realista del tratamiento que conocemos de la pintura mexicana, del moralismo mexicano, y entonces este nacionalismo impuesto hizo que el movimiento abstracto en México fuera también un movimiento disidente, es decir, un movimiento de alguna manera relegado y perseguido en términos intelectuales. O sea, en el caso de Cuba, pues bueno, yo lo mencionaba, y como sabemos también, por el proceso político que conllevó, es decir, el triunfo de la Revolución Cubana, del gobierno de Fidel Castro, y toda la mirada desde el punto de vista estético y cultural, o sea, hacia los patrones, hacia las tipologías del realismo socialista, pues entonces fue lo contrario. Lo que se hizo fue limitar el desarrollo de la abstracción, y bueno, es muy conocida la reunión del año 1961, donde están los intelectuales cubanos, o sea, que todos en Cuba conocemos como la reunión de palabras a los intelectuales, que fue, digamos, como donde se trazan las primeras bases de lo que fue la política cultural cubana desde el propio año 61 hasta incluso el año 76, que se hace el primer congreso del partido y la primera constitución oficial, digamos, dentro del llamado gobierno de Fidel Castro. Y lo que sucede entonces es que la abstracción se empieza a considerar, como decían por acá ahorita, un movimiento que alienaba al ser humano, que no tocaba lo que la sociedad de la Revolución Cubana estaba llamando supuestamente a enarbolar, o sea, que eran los tratamientos de, de, de la, de, ¿sabes? Encontramos, cuando vemos la historia del arte cubano de ese momento, ¿qué es lo que se legitima? Bueno, el tratamiento del campesino, del obrero, de, supuestamente, la lucha de clases a la que había llegado al triunfo, al poder, y entonces estar hablando de estas temáticas, de la emoción personal, del sentimiento individual, de tu relación con el mundo, pues era complicado, supuestamente, para ellos, y muchos de los artistas abstractos del movimiento de la abstracción cubana, pues sale del país en los primeros años. Ajá, la mayoría de ellos llega, como dice la profesora por acá, llega hasta Estados Unidos, hasta Miami, y eso sería otra investigación, o sea, de por qué, exactamente... Se abandona la abstracción, muchos que llegaron aquí. Exacto. Hoy por hoy, un momentico solo, Emilio, estamos hablando de abstracción en Miami, en esta fecha, y cuando vamos a las ferias de arte de Miami, están, los están llenos de arte abstracto, y cuando vamos a Nueva York, de lo que se habla, del arte cubano y latinoamericano, es el arte abstracto. Pero, lamentablemente, como dice la profesora, hace 40 años, no tuvimos los latinoamericanos, o sea, esa promoción, en contexto que hubiésemos necesitado para que en ese momento, o sea, cuando el arte abstracto norteamericano y europeo había llegado a un auge promocional, de mercado, de reconocimiento, nosotros digamos que tuvimos un límite, un frenazo, o sea, los cubanos llegamos a Miami y comenzaron a hacer figuración. En Brasil, por ejemplo, ¿qué sucedió? Es decir, termina la dictadura en apariencia y comienza una nueva estética conceptual y se quedan como olvidadas 20 años de arte que ya en la actualidad, o sea, cuando se empieza a revisar, es decir, ha pasado, digamos, todo el arte postmoderno, el arte conceptual, han pasado 20 o 30 años de arte latinoamericano y empezamos entonces a ver el arte abstracto con nostalgia, empezamos a ver el arte abstracto como algo del pasado, del siglo pasado, porque lamentablemente en un momento determinado no supimos, bueno, no se pudo encauzar por el camino que hubiera sido idóneo y hoy estamos viendo, por ejemplo, artistas cubanas como Herrera, que va a cumplir casi 100 años y hoy por hoy es que su obra se valora. Y viviendo en el mundo libre. Exacto. Tenemos a Nela, también otra artista de origen cubano, que incluso fue una gran promotora que se vinculó con los movimientos de arte más importantes de Europa y de Estados Unidos y su obra hoy por hoy es prácticamente desconocida incluso por los conocedores de historia de arte cubano y latinoamericano, ya no dentro de Cuba, en el mundo libre, como dice la profesora. Entonces, son vacíos de la historia que yo creo que por eso es importante este tipo de eventos, donde no solo se ve una exposición, sino que también podamos compartir ideas, que cada cual traiga también su experiencia de dónde venimos y cómo ve estos procesos en su propio contexto, digamos. Se lo paso por aquí. Bueno, yo pienso que lo que no se ha hablado es lo obvio, que es la escuela neokina, que no tiene que ver nada con lo político, más bien es la cumbre de la atracción que se utilizó después que se creó como herramienta política para llevar a esos pintores, mayormente, a Latinoamérica en los años 40 y 50 para promover el individualismo, la libertad y de ahí es que sube todo lo demás. Así que puede expandir en la cuadra neokina o abstract expressions. Sí. Yo no quise, solo mencioné en un momentito que después de ir a Europa los artistas latinoamericanos miran hacia Estados Unidos porque realmente la vanguardia, o sea, el arte moderno latinoamericano en un primer contacto es con Europa, con ese arte de la vanguardia y de la atracción y no es hasta la década, como usted decía, posterior, ya después de los años 50, 60, que se comienza entonces el contacto, pero obviamente eso está. Así que gracias por mencionarlo. Bueno, gracias. Mi idea no difiere de la tuya, pero yo pienso que el arte abstracto es superior, o sea, va más allá del condicionamiento político, social, religioso o cualquiera. Yo creo que es una lucha con uno mismo porque los límites no los ponemos nosotros mismos. Entonces, tú puedes haber nacido en un país totalmente libre, tener todos los recursos de pronto económicos, pero el ser humano se pone sus propias limitaciones y pienso que el arte abstracto le ayuda a romper esas limitaciones que se ha autoimpuesto. considero que va más allá de su condición social, política, religiosa, nacionalidad, porque yo creo que los temas que aquejan al ser humano son universales, como el dolor, la tristeza, el amor, la felicidad, y tú puedes estar preso y estar feliz si estás completo contigo mismo o puede ser totalmente tener todas las posibilidades y vivir totalmente preso de tu circunstancia. Entonces, eso considero yo que porque digamos yo viví en un país libre, sí, pero de pronto la formación en mi casa o algo, de pronto tenía muchos límites o quería ir más allá de las cosas, como ir más allá no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, sí. Si me permiso, me permiso un momentito. Sí, yo estoy de acuerdo con Viviana y estoy de acuerdo con Dayaliz. Por lo siguiente, Viviana, aquí estamos presentando casualmente lo que tú dices, tú mencionas lo que te tocó vivir en tu país, ciertas condiciones sociales, ciertas condiciones económicas, culturales y esa es la diferencia que hace esta exhibición que venimos de nueve países diferentes de seis generaciones. Hay artistas aquí que no vivieron la guerra fría. yo viví la crisis de los misiles en el año sesenta y dos donde se pensaba que iba a haber una conflagración nuclear. Es decir, que ahí está la diversidad de lo que estamos presentando aquí. Ahora, la cuestión política también es importante porque en el caso mío en particular yo fui víctima de la opresión política con respecto a los artistas que ella mencionaba en los años sesenta y ocho. cuando yo fui aceptado en la escuela de arte no me permitieron matricular porque yo no tenía integración revolucionaria y me grimieron el argumento de que el arte era un arma de masa para compartir a los burguesías y al imperialismo yanque. Entonces, hay una exhibición muy importante que la mayoría no las habrá visto pero que han oído hablar de ella. La exhibición Utopía que se inauguró en marzo del dos mil diecisiete en el Museo de Bellas Artes de Houston es la segunda exhibición de arte cubano más importante después de la que se hizo en el MoMA en el año treinta y cuatro. Y ahí cuando tocan el tema de la abstracción menciona que los artistas abstractos que había un movimiento importante de artistas abstractos en la década de los cincuenta en Cuba pasaron a la figuración social porque se embriagaron de la revolución lo cual es falso pasaron a la figuración porque se persiguió la abstracción como una debilidad geológica como un tipo de arte idealista no materialista y entonces yo indagué por qué se decía eso y averigüé que fue es decir el gobierno de Cuba hizo necesario que se aceptara ese statement para que se llevara la exhibición a los Estados Unidos y el público americano internacional que visitó la exhibición que era muy diverso se llevaba la falsa idea de que esos artistas voluntariamente dejaron la abstracción y pasaron a la figuración social cuando yo hablo de esta ideologización de la abstracción por supuesto que no es absoluta y estamos hablando de un recorrido en la historia y yo decía siempre la experiencia personal de cada artista y en cada contexto es diferente o sea esto no es una etiqueta cerrada es solo una idea para entender la abstracción que muchas veces se ve solo como un arte de lo bello entonces era un poco por eso hablar de todas las ideas conceptuales que hay detrás de la abstracción que lógicamente también es bella pero es conceptual exacto se oye bueno mi nombre es Marta Cabrera yo no soy profesora soy una simple amante del arte y además tuve la gran oportunidad de estudiar una carrera en Cuba de historia del arte igual que ella el arte es muy complejo lo primero es que quiero mencionar algo pintar no te convierte en artista el artista lleva otro tipo de cuestionamiento y de proceso lo más importante para convertirte en artista es tu diálogo con el espectador generalmente a mi me pasa lo que le pasa a la señora que estaba por aquí cuando vienen delante de mi con una obra abstracta con una obra figurativa con una obra conceptual y yo trato porque no todo el mundo debe disfrutar el arte porque pertenece a ese elite que tuvimos el privilegio de conocer el arte el arte debe ser asimilado por todos la figuración es muy fácil usted se para delante de un cuadro una obra que tiene una cafetera y usted identifica la cafetera puede gustarle más o menos pero es una cafetera cuando usted se pone delante de una obra abstracta y usted quiera conocer si esa persona tiene conocimientos estéticos o no usted óigalo simplemente si esa persona dice ¿qué quiso decir el artista con esto? el artista abstracto nunca quiere decir el artista abstracto quiere que tú sientas sientas una serie de emociones que van a estar dadas como bien explicó ella por el ritmo la línea el contraste los colores y eso es lo que tú vas a sentir frente a una obra abstracta sentir emoción frente a una obra conceptual vas a pensar y son las tres grandes características del arte en donde nosotros actualmente nos estamos enfrentando con respecto al problema político uno solamente puede analizar una obra desde el punto de vista marxista y no me malinterprete de contenido y forma porque eso es lo que es el arte contenido y forma cuando nosotros hacemos ese análisis nosotros tenemos que tener en cuenta que el artista en Cuba es verdad que hubo palabras a los intelectuales y que muchos artistas se repinieron pero es que la realidad política de Cuba de los años 60 y 70 era muy fuerte y el artista es un ser humano que está creando había abstracción yo nunca sentí que hubiera limitación para que hicieran una obra abstracta puede ser que no se la expusieran pero en su casa tenía que estar guardada y que me digan ahora todos aquellos figurativos de aquella época donde está su obra abstracta la que usted como artista necesitaba expresar en ese movimiento lo que pasa es que cuando la realidad social es muy fuerte el arte abstracto pierde por eso en México es tan tardío porque el muralismo mexicano y la realidad social de México y yo últimamente te he dado la oportunidad de ver bastante muralismo mexicano selló a todos aquellos abstractos después ellos comienzan ese movimiento ha sido fuertísimo y es siempre en contraposición con el muralismo que tampoco se ha abandonado en ese lugar o sea el artista puede pintar crear y exponer pero también puede pintar crear y guardar porque esa es su necesidad estética y el artista es un demente ante el proceso creativo si no no es un artista simplemente es un pintor me gustó tu conferencia muchas gracias yo soy profesora usted es profesora aunque no lo ejerza es profesora de historia del arte aunque no lo ejerza en este momento yo voy a ser historiadora del arte aunque me muera debajo de un puente yo también pero por eso usted sigue siendo profesora de historia del arte para mí lo es gracias yo quería decir nada más que en los nuevos lo que los niños estos nuevos que le dicen los milenios quieren todo bien sencillo entonces yo veo las revistas de decoración me encanta ojearlas muchas veces voy a busa en busa a almorzar nada más que para ver las revistas y ahí tengo miles entonces ustedes se fijan y ven las paredes de estas revistas todo es abstracto y lo más simpático es el cambio en presentación tú antes uno le ponía unos marcos todos de oro o sea no se puede un marco de aluminio y todo muy envuelto y complicado y ahora miren esta exhibición es una sencillez pero que efectiva es muy efectiva es una maravilla y entonces uno ve esos retratos y dice caramba pero hay completamente como una introducción nueva al abstracto y cada vez veo más artistas experimentando con el abstracto así que muy bueno todo lo que dijiste te felicito un abrazo ¿alguien quiere decir algo más? un crítico con lo que tenía que decir un crítico fuera de lo que hemos hablado ¿cómo tú interpretas? ¿cómo tú ves las obras que están haciendo todo ahora muchas por computadora? porque estuvimos hablando mucho del abstracto y como es la expresión subconsciente de nosotros para mí muy importante lo que es la brocha el lápiz el contacto físico claro es otra generación no lo siento igual con la computadora pero vemos cada día más obras en computadora ¿qué opinión tú tienes de eso de la expresión personal del artista en una tecnología me imagino? Sí eso por supuesto es uno de los grandes debates del arte de la historia del arte contemporáneo hasta dónde es decir muchos consideran que el arte conceptual y el arte postmoderno ha llegado a un camino que ha dejado atrás digamos o que pertenece a otra época la pintura el dibujo el arte planimétrico la escultura inclusive tradicional y bueno todo digamos lo que entraría dentro del canon de 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 las bellas artes tradicionales en mi opinión personal la mía yo pienso que no habría arte conceptual es decir por supuesto no habría arte postmoderno sin la historia del arte es decir siempre que voy a ver un fenómeno artístico obligatoriamente tengo que pensar en la prehistoria y de ahí para acá todo es decir a mí me pasa yo creo volviendo al tema de los milenios que de los milenios que se hablaba Musa yo no soy milenio nací mucho antes pero si tengo colegas que son que pertenecen a la generación de los milenios y creo que muchas veces pasa que las teorías del fin de la historia del fin de la historia del arte que después sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado se hablaba del fin de la filosofía yo pienso que muchas veces por ignorancia otras por digamos la típica el típico egocentrismo de la adolescencia y de la primera juventud muchas veces se obvia y se pasa por alto todo el legado histórico la historia del arte si de arte estamos hablando y yo creo en mi modesta opinión que no podemos hablar de arte conceptual o no podemos hablar de arte postmoderno incluso de new media o sea de estas nuevas tecnologías las más desarrolladas que sean sin pensar en los procesos históricos que conllevaron a eso por ejemplo ahorita Viviana decía que su arte es su arte primero desde su interior y bueno para ella lo político está y yo estoy de acuerdo absolutamente es decir el hecho de que hablara de la ideologización del arte y de la extracción no tiene nada que ver pero yo creo que Viviana en ese caso tú no sé cuán consciente eres de por ejemplo cuando se habla de la moda en el mundo de la moda uno dice yo escojo ponerme esta camisa no o sea tú sabes que yo escojo ponerme esta camisa porque en el mundo de la moda alguien pensó por mí que alguien como yo iba a escoger esta camisa para venir hoy aquí es decir entonces yo creo que no siempre somos conscientes de que lo que nos llega y de lo que nos parece que es nuestra obra y nuestra manera de expresar está en el mundo contemporáneo condicionado por toda una historia anterior o sea por toda una información que es consciente o inconsciente ese inconsciente colectivo que está ahí o sea que no sabemos muchas veces cómo nos llegó pero sin duda si no hubiese habido todo un desarrollo de la psicología del psicoanálisis en el siglo XIX y principios al XX tú no pudieras decir eso hoy es decir no pudieras decir no mi obra es el mundo interior ¿sabes? o sea hubieras dicho eso en el siglo XIX no imposible porque los impresionistas ya decían bastante con obras que eran pura figuración y todavía impresionismo entonces yo pienso un poco aportando la idea que como en todos los procesos artísticos va a llegar el momento que esto se sedimente es decir el reggaetón que aparentemente no tiene nada que ver con las artes visuales que estamos hablando pero el reggaetón no justo o no es el resultado de procesos culturales de procesos sociales políticos de mercado por supuesto también pero son el resultado de otras muchas cosas yo creo que con el arte contemporáneo pasa eso es el resultado de muchos procesos de estandarización de muchos procesos de límites que se le impuso al arte que ahora encuentran en las tecnologías esa libertad que las tecnologías contemporáneas permiten pero yo no creo que eso necesariamente que la pintura o el dibujo o la escultura tenga que morir con eso es decir creo que más bien vamos a encontrar un camino que es lo que ha pasado a lo largo de la historia donde vamos incorporando las nuevas tecnologías pero la emoción como se ha dicho todo el tiempo aquí es la primera esencia del arte es decir si no va a ser ciencia no va a ser arte aunque cuando vamos a las ferias y los museos cada vez vemos más cosas que no nos parece arte que no nos transmite emoción ninguna y por ejemplo yo en mi caso siempre digo es decir no me importa si es una pintura de un niño de un artista outsider de un paciente que puede estar haciendo arteterapia o de un artista profesional si eso me transmite emoción para mí es absolutamente válido si no me transmite emoción entonces tengo que aprender a verlo como otra cosa como ciencias de la computación o ciencias biológicas o ciencias médicas no sé qué puede hacer pero otra cosa será y quizás no arte yo por lo menos no sé en una época se hablaba en las entrevistas quién es tu pintor favorito eso era típico pero es que hoy en día tú no puedes hablar de pintor favorito porque son tan diversas las tendencias de los estilos y una vez me preguntaron y lo que se me ocurrió responder fue similar a lo que tú dices cuando estoy enfrente de una obra que es genuina no importa que sea de un gran maestro o de un estudiante de high school si esa obra es genuina cuando estoy enfrente de ella ese es mi pintor favorito y esa es mi obra favorita porque es que si no lo ves así no estás disfrutando de la obra de arte la obra de arte cuando tú estás frente a ella te tienes que apoderar de ella y tiene que ser tu favorita en ese momento bueno a mí se me preguntan medio que duermo yo quisiera dar el agradecimiento a Oscar y a su elenco que a través de sus esfuerzos aquí en Miami Dade Public Library hace que el programa de arte sea integrado en todos los branches todas las partes de mi obra Oscar bueno agradecido a todos ustedes agradecido a ti que nos diste la oportunidad cuando te presentaste el proyecto confiaste en nosotros nos aceptaste el proyecto y después cuando lo montamos que muchas de los invitados me han dicho oye pero que trabajo montarlo ahí está como ustedes saben Emilio y Pedro son dos personas que trabajan bastante también y son muy muy puntuales muy serios y bien exactos en todo así que para mí fue fácil trabajar con ellos porque ellos tienen todo bien calculado y tenemos que mencionar que no está presente hoy aquí a Jenny que también fue un aporte en toda la verificación de los textos que se habían escrito en inglés por algunos que estudiamos en una escuela que se llama Inglés con Barreras ella fue la que nos corrigió los textos y todo y a Marilín que también nos dio una mano en eso y también pues les tengo que informar que ahora tenemos un llamado a todos los artistas locales para que nos manden sus propuestas de exhibiciones tenemos un link en el website mdpls.org ahí van a ver un link que dice cómo proponer cómo hacer una propuesta de arte en la biblioteca y a mediados de septiembre estamos viendo todas las propuestas y el comité de arte de la biblioteca va a seleccionar los shows para el año que viene así que están invitados todos y también perdón en octubre primero tenemos la apertura de una exhibición de libros de art de artistas de Margarita Cano así que estamos bien contentos sobre esta exhibición van a ver ya el anuncio está en el website se llama forget what is not worth remembering something like that y son libros de artistas artist books artist books son libros también los de aquí una selección de libros que Margarita hizo con sus manos combinados con otros libros que tenemos aquí en la biblioteca son libros de artistas y eso bueno gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.